Hola a todos, bienvenidos nuevamente al sorteo del poste. Les recordamos que cada vez que haya un formulario, un sorteo en nuestras redes sociales, solamente debe ser diligenciado una sola vez, porque si no queda descalificado automáticamente. En esta oportunidad es un sorteo de ilustraciones Lala González. Son tres obsequios, pero solamente para una persona. Vamos a mostrar más o menos cuáles son los obsequios. Es un cuento de autorregulaciones, raíces de vida o un cuaderno. Uno, apenas para esta época escolar, y uno se llama colores para la vida, libro para colorear. Entonces ya tenemos todas las personas que participaron. Ponemos el número de ganadores, que en esta oportunidad es uno. Y el ganador es María Pilar Gómez. Muchas gracias a todas las personas que participaron, que distribuyeron, que llenaron el formulario. Y les recordamos que pueden ingresar a nuestra página web www.hcn.com, a todas nuestras redes sociales y enterarse de toda la información regional. Muchas gracias y recuerden que si ustedes fueran ganadoras, pueden ir en Circular Tercera, número 7372. ¡Feliz día para todos!